Para los amigos de Youtube esto es un pedacito de tomate una partecita del tomate y aquí en este dibujo que formó la naturaleza en esta verdura tenemos para los amigos de Youtube esta carita que tiene ojos tiene nariz y tiene boca bien le vamos a ver bien el ojito primero un poquito más de zoom bien vamos a ponerlo así para ver los ojitos ojo este es un ojito este es el otro ojito la nariz y la boca esto es ilusiones ópticas para los amigos de Youtube esto es de lejos de costadito de costadito de arriba del otro costado bueno ahí está lo vamos a poner nuevamente bien hacia la luz y la ilusión óptica está ahí está ahí y la vamos a dejar con esta carita con esta carita que tiene que tiene los ojitos los ojitos la nariz y la boca bien ilusiones ópticas para los amigos de Youtube vamos a dejar con esta ilusión y será hasta otro video si Dios quiere ojo ojo la nariz y la boca hasta otro video si Dios quiere de ilusiones ópticas y la boca y la boca Gracias. Gracias.